Buenas tardes, soy Alejandra, ¿con quién hablo? Hola, buenas. Tienes que bajar el volumen de la televisión. Vale, vale. Hola. Dime. Ahora, ¿qué tal estás? ¿Con quién hablo? Con Antonio. ¿Cuántos años tienes, Antonio? 21. ¿Estado civil, soltera? Bueno, estoy a juntar. Vale, ¿y qué quieres preguntarme? Pues porque, quisiera saber por qué me va a fumar con mi marido. Aunque no, yo parece que no lo quiero ya. Sí. Y quisiera saber por qué. Pues venga, vamos a ver qué es lo que te dicen. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las cartas en este momento. Cariño, es que pasas un montón de él. ¿Cómo que paso si yo no paso de él? Sí, tienes ahora mismo una carta que te dicen que en estos momentos la situación, vuelves a enamorarte de esta persona, ¿eh? Tienes una situación de estancamiento, pero vuelves a enamorarte. Tienes la carta de los enamorados. ¿Te ha pasado algo por lo que te has distanciado con él últimamente? ¿Alguna cosa que no te ha gustado que te ha dicho? Porque él pasa de mí totalmente, también. Él no me hace caso, ni me da cariño, ni me da nada. Pues tienes una carta ahora mismo que te dicen que la situación ahora mismo la tenéis como un poquito estancada. Te dicen que tú, en este momento, te ha dolido la situación y tenéis un poquito de complejidad. Tenéis que hablar de esto, porque si no, cielo, romperéis la relación, ¿eh? Sí, no. Tienes una carta que dicen que él se mete dentro de la situación en la que tiene ahora mismo, que tú eres una persona que has intentado estar dentro de los cánones, darle todo lo que has podido. Has empezado muy joven con esta persona. Dicen que ahora mismo estás en una situación muy positiva con él, que tú le sigues queriendo, pero ahora mismo, en este momento, tú también pasas de él un poco, porque te dicen que es que está totalmente frío. Sí. Dicen que ahora mismo la situación la tienes estancada, que os podéis volver a tener un encuentro, que podéis volver todavía, en este momento, a arreglar la situación hablando un poquito de las cosas, pero él está en una actitud como haciéndote daño, sin que tú quieras. Ya, ya lo sé. Tienes una carta que dicen que aquí hubo un sentimiento muy grande, hubo un sentimiento... Además, él fue como que te conoció y enseguida quiso que vivieras con él, ¿verdad? Sí. Y luego ahora mismo se ha enfriado. ¿Qué años tiene él, cielo? 27, cumplió él hace dos días. Tienes una carta que tendrías que hablar de esto, porque sobre todo lo que te falta con esta persona es comunicación. Dicen que él ahora mismo está teniendo una circunstancia ahora mismo complicada y que tú tendrías que hacer algo por acercarte, pero de la manera que estáis ahora mismo, como sigáis de la misma manera, rompéis, porque cada uno mira para un lado, cielo. No, no. Antonio, tienes que tomar ahora mismo unas cuestiones diferentes. Sentarte con tu marido, con tu pareja, que es lo mismo, que te estés casada, que vivas con él, hablar, decirle qué es lo que le pasa y que intentes hacer ahora mismo. Porque si tú no tomas esta decisión, él va a seguir de la misma manera, tú también vas a pasar de él, porque estáis igual y te puedes quedar durante mucho tiempo de esta manera. Todavía hay una carta muy buena que dice que hay sentimientos entre vosotros, ¿eh? Pero yo no quiero a otro hombre. ¿Cómo? Yo no puedo querer a otro hombre. Sí, claro, con el futuro vas a poder querer a otro hombre, pero bueno, ahora mismo la carta que tú me has preguntado es porque tú dices que lo quieres a él. Entonces la circunstancia es que tienes que tener ese cambio. Un besito muy grande, guapísima, mucha suerte. Continuamos sin pausa. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Soy Alejandra. Buenas tardes. Hola, princesa. ¿Cuál es tu horóscopo? ¿Cuántos años tienes, cielo? 56. Estado civil. ¿Qué quieres preguntarme, cielo? ¿Cómo me va a ir con mi marido? Venga. ¿Qué horóscopo tiene tu marido? Sí. Vamos a ver cómo está en la carta. ¿Piensan, pistis? Cuando tú quieras, por favor, me dices que pare. Tienes una continuidad con esta persona, pero ahora mismo tienes un poquito de alejamiento, ¿verdad? Tienes la carta de la luna. Dicen que en muchas de las circunstancias tú piensas si hay otra persona o si se acabó el amor. Dicen que esta persona en estos momentos la situación tiene una continuidad, pero que lo tenéis bastante frío. Sentimientos todavía quedan entre vosotros, pero también tienes una carta un poquito grave. Dicen que podríais llegar a tener una situación de aislamiento. Tienes las cartas que en este momento la situación puede cambiar. Dicen que tú estás haciendo también movimientos, porque aunque tú también estés un poquito desenamorada de esta persona, tú quieres seguir casada, ¿verdad? Y te marcan que él es la persona que ahora mismo se muestra como bastante egoísta, bastante parado, bastante frío y que no sabes cómo acercarte a esta persona. ¿Es así? Sí, él no tiene otra persona. Mira, no me sale la relación de que tenga una persona total, pero sí que te sale la carta de la luna nada más cortar, ya te lo he dicho. Es que es una persona que dice que el matrimonio está muy frío y que está ilusionado o que tiene un sentimiento por otra persona, cielo. No te sale una relación de estabilidad, estabilidad, pero sí de tonteo. Lo sabías, ¿no? Sí, me imagino. ¿Te dicen...? ¿Un hombre o una mujer? No, me sale mujer. ¿Mujer? Dicen que esta situación que tienes ahora mismo es una situación de estancamiento, que tienes una carta que además te marcan una carta importante, que es la carta sobre todo de la situación de estancamiento, pero por el momento lo que él tiene en su vida no es una carta suficiente, no es una situación suficiente para dar un corte, sino que él te dicen que tiene una ilusión, que no tiene una seguridad y que por el momento continúa. Además es que también tienes una carta muy importante. Luego ya sabes que las cartas son informaciones y que tú tienes que hacer lo que tú veas, pero me dice la carta que no tienes armas. Que es una situación que aunque tú lloraras y patalearas, no cambia. Y aunque tú fueras maravillosa y tal, no cambia. Está como mucho llevando su vida. No te puedo dar un consejo ahora mismo de que tengas una carta que cambie, porque te dicen que además si tú... Él sería capaz en un momento dado que si tú lo pones en el abismo de decisión, podrías llevarte con una sorpresa negativa. Lo sabes, ¿no? Yo te digo una cosa, mucha pena porque no quiero ahora mismo, hay muchas relaciones, cuando a muchas mujeres les gusta a un chico que está casado, le salen muchas veces las cartas tuyas, a ti te salen al contrario. Es decir, no quieres separarse de la unión familiar que tiene, del hogar, del tipo de vida que habéis construido juntos, pero también después te dicen que tengas cuidado porque hará mucha pena, no va a cambiar. Pero si lo pones en el abismo y quizás en algún momento te diga, según cómo lo encuentres de fuerte, que bueno, pues que sí que te quieres ir, que te vayas o que si la cuestión tienes ir o tal. Es una relación que tienes fría, pero la carta que tienes no es una relación sentimental con alguien de estabilidad, no es que lleve tal, sino que es con alguien que tiene oculto, con una circunstancia que tiene ahí, una ilusión y que bueno, que vuestro matrimonio está así. Sí, pero por el momento, sí, tienes la carta de que ya se ven. La carta nada más abrir, cuando me sale ya la carta de la luna nos habla. La carta de la luna, si la hubieras tenido de otra posición, sería un riesgo para ti muy grande. Este riesgo no es grande porque es la típica persona que le está diciendo que va a la otra persona, me voy a separar, me voy a separar, me voy a separar y nunca se separa. Hay veces que le leemos las cartas a la parte contraria, que es a la otra, y otras veces a las personas que son la mujer real. Y ahora mismo tú eres la mujer real. Entonces puede ser que le esté diciendo a alguien que la vea de vez en cuando, que tampoco le haga mucho caso porque no es una carta muy tal, y que ahí está. Un besito muy grande, guapísima, buenas tardes. Gracias a ti. Continuamos en directo, ya veis que no paramos, una llamada atrás de otra. Buenas tardes, soy Alejandra, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes. Hola. Yo soy Sagitario, pero quería preguntar por una pistis y un acuario. ¿Una pistis? Y un acuario. ¿Qué son? ¿Tu nena y la pareja? No, 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 no tienes una amiga y otra persona. O sea, tú estás preguntando por una amiga. Exacto. Vale, es que tengo que saber lo que es tuyo. Entonces, ¿esta pistis cuántos años tiene? 39. ¿Y el Estado Civil? Separado. Y este acuario es una persona que ha entrado en su vida, ¿no? A ver, no están juntos, pero él tiene 44 años y de momento todavía sigue casado. Vale. Cuando tú quieras, me dices que pare. Ya. Vamos a ver a este acuario lo que va a hacer. No tiene la carta de la ruptura con su mujer, cielo. No la tiene, ¿eh? Tienes una carta ahora mismo que te dicen que esta persona puede estar teniendo algo, puede tener una afinidad, pero no tiene la carta de la ruptura. ¿Qué le ha dicho? ¿Que va a romper con la mujer? No, de momento no la he dicho nada. A mí no me sale la carta de la ruptura. Dicen que ahora mismo tiene una ilusión o que tiene ahora mismo una carta de la que ella entra ahí y que están viviendo una relación o están viviendo algo, pero te dicen que hay niños también por medio, ¿eh? Sí. Te dicen que ahora mismo la situación en la que estás es un estancamiento, no veo ningún tipo de carta de divorcio, veo una ilusión, pero también veo situaciones de ida hacia abajo. Ella tiene que plantearse muy bien lo que hay. No tiene ninguna carta de futuro, ¿eh? Sentimental, de que pueda tener algo, sí, pero de futuro sentimental, ¿no? O sea, que no se va a enganchar ni va a estar con ella ni nada. Sí, puede estar con ella en un momento dado, puede tener una relación, pero estar... A ver, yo he preguntado, he focalizado la pregunta, porque como es tan ambigua, pues he tenido que focalizar la pregunta, ¿no? Y la pregunta que he focalizado, para que tú también lo sepas, yo he preguntado, ¿este acuario va a tomar la decisión de estar con Pistis? Y las cartas me dicen que es un no, pero que también puede tener algo con él, te dicen que sí, pero tiene una carta de sexualidad, es un ánimo, una situación en la que está ahí, algo. ¿Y por qué dicen que no? Dicen, esta persona tiene miedo a la soledad, tiene miedo a la carta del divorcio. ¿Por qué? Porque en estos momentos la situación la tiene estancada y no quiere tener esa carta de divorcio, tiene familia, tiene cuestiones impresionantes. Y tiene ahora mismo una carta muy importante, si él se divorciara, lo que es el tema del trabajo, lo que es el tema de la familia, lo que es el tema de todo, le abarcaría de tal manera que él no se plantea. Tienes una carta muy importante porque te dicen que va a ver que la situación le puede sobrepasar, porque a veces te sobrepasa, y la situación luego tiene destancamiento. En un momento dado puede tener algo con esta persona, tiene la carta de la fuerza, puede haber un sentimiento, pero sería una circunstancia que sería una relación oculta. Te dicen que en este momento podrían decirse que habría cambios o que habría alguna circunstancia, pero los cambios serían muy pequeños. Ellos dicen que esta persona ha conocido en un momento dado a esta persona, que han podido tener una comunicación, pero que no han llegado a hablar ni de sentimientos a futuro. ¿Es así? Es así, sí. Pues esto es todo especial. Claro, como tengo menos tiempo, te echo una lectura muy rápida para que también comprendas lo que he preguntado y lo que las cartas me contestan. Y te dicen que no han hablado, que eso es algo que se han encontrado, algo que en un momento dado está, pero que yo para mí, ella, yo siempre lo digo, cuando va siendo mayor, ante esta relación tan espectacular que hay aquí de problemas, yo huiría. Ella se va a meter directamente y va a sufrir. Vale. ¿Lo entendiste? ¿Lo has entendido totalmente? Sí, 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 totalmente. Pues muchas gracias a Alejandra. Gracias a ti. Un beso, princesa. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Continuamos en directo. Ya sabes que marcar es entrar, que las llamadas son inmediatas, que tenemos un acceso hoy impresionante. Ya estáis dándoos cuenta de que hay cantidad de llamadas. Si tú quieres ser el siguiente, ahora mismo ya tienes aquí el número de teléfono debajo de mí. Acceso inmediato y con esa voz distorsionada. Hoy un programa muy especial, porque además de que no te va a reconocer nada, está entrando gente que está cediendo ese turno de pregunta a personas que tienen alrededor de ellos para que se puedan aprovechar también de tener en este momento la pregunta que tú necesitas. Ya sabes que nuestra compañera Carol Benavides sigue libre y no puede ser.